Uno de los upgrades que tal vez no se vea, porque es algo interno, es todo el casting. Se le agregaron unos al esqueleto, se le hizo una modificación para que fuera más robusta. Hola amigos de MTDCNC, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el Centro de Tecnología de GF, aquí en Monterrey, Nuevo León, y nos van a estar presentando una excelente tecnología suiza. Aquí se encuentra conmigo el ingeniero Fernando Esquivel, que es el ingeniero de aplicaciones, y nos va a presentar esta 1000E500U. Fer, te cedo la palabra, cuéntanos un poquito sobre esta máquina. Ok, esta máquina es una máquina de cinco ejes, 3 más 2. Tiene 12,000 RPM, un carrusel de 30 herramientas. Tiene touchproof, medidor mecánico. Y bueno, básicamente esta máquina tiene una precisión de 8 micras, como máximo. 5 micras es la desviación mínima. A la par de eso, no sé si puedas observar. Ahorita estamos haciendo un demo, una pieceta pequeña que es un carrito. Unidad de alta presión. ¿Hacia qué industrias va más dirigido este tipo de máquina? Ok, esta máquina principalmente está para el área de moldes. Ok. Área de moldes, área médica y área aeroespacial. Obviamente piezas pequeñas, ya que su plato, su capacidad son 500 milímetros. Ok. ¿Y tiene algún tamaño mínimo para hacer alguna pieza? No, mientras esté en nuestro plato, está dentro de... Ok. Es decir, mientras esté dentro de 500 milímetros, cualquier pieza... Se puede hacer aquí. Se puede hacer aquí. Ok, perfecto. Y dinos las principales diferencias o el principal upgrade que tuvo esta máquina de la máquina anterior. Ok. Uno de los upgrades que tal vez no se vea, porque es algo interno, es todo el casting. Se le agregaron unos al esqueleto. Se le hizo una modificación para que fuera más robusta. Ok. Los ejes también se modificaron para que igual, mismo caso, ya no son tan delgados los tornillos o todos esos componentes por los cuales recorren los ejes, ahora son más gruesos. Eso te da un poquito más de rigidez a la hora de maquinados duros. ¿Cuál es...? Bueno, me comentas que esto tiene ahora cinco ejes, ¿verdad? Tres más dos. Así es. ¿Cuál es la travesía de los ejes que tiene la máquina? Bueno, los tres ejes principales, que es básicamente el plano cartesiano, Z, Y y X. En una máquina de cinco ejes se maneja X, Y, Z, A, B y C. Así es el recorrido de los ejes. Es decir, sobre X gira el eje A, sobre Y gira el eje B y sobre Z gira el eje C. En este caso, si podemos observar, tiene un eje B, que es el basculante. Ok. Y el plato gira 360 grados. Ese sería el eje C. Ok, perfecto. Y bueno, también me comentabas ahorita que en esta máquina podemos tener 30 herramientas, ¿correcto? Así es. ¿Este qué beneficio nos da? ¿En qué nos ayuda? Bueno, que al tener 30 herramientas podemos tener seteado todo un proceso. Obviamente, como máximo 30 herramientas. Sin embargo, nuestro control nos da más de mil herramientas en una biblioteca como tal. Ok. ¿Qué podemos hacer con esto? Es todo seteado. Si no son necesarias 30 herramientas, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Es que ocupo solamente 10. Bueno, entonces, si quieres aprovechar al máximo el magazine, en lugar de poner 10, ponemos 20 y hacemos herramientas gemelas. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine una herramienta por desgaste, vamos, medimos, en automático va a entrar la otra y ya no van a tener que hacer paros de máquina. Perfecto. Y esta máquina, ahorita que comentamos lo de los paros, ¿la podemos tener funcionando 24 a 7? Así es. ¿Y ocupa ver algún operador cerca de la máquina o la podemos dejar corriendo solita? No, realmente no es necesario tener un operador. Digo, obviamente va a ser por proceso. Por eso, nosotros tenemos una aplicación que se le llama R-Connect, que puedes estar revisando por medio del celular el funcionamiento de la máquina. Es decir, si paró, cuál fue la alarma. Todo eso se puede revisar vía remota. Una vez que está liberado el proceso, podemos sin problema correr. Perfecto, excelente. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar. ¿Hay algo con lo que quisieras cerrar? ¿Algo que se nos esté pasando comentar? No, realmente no. Va a haber muchas cosas. Todo sale en la práctica. Perfecto. Bueno, amigos de MTDCNC, aquí lo tuvieron. Esta fue la 1000E500U de GF. Por favor, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, mtdcnc.com, y síganos en LinkedIn y Facebook. ¡Gracias!